Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos en esta mañana a nuestro tiempo devocional y por fin es 3 de noviembre, un día muy importante para los Estados Unidos de América, un día donde todos nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano al voto y el día donde esperamos que podamos saber todos los resultados en esta noche de nuestras elecciones y del ejercicio de nuestra democracia. Pero también esta mañana tenemos que además de estar orando por esta gran nación, tenemos que estar orando por algunos de nuestros países en Centroamérica, especialmente por Nicaragua y también por Honduras que están a punto ya de sentir directamente los embates de este poderoso huracán ETA que está allí ya en las costas de Nicaragua en un categoría 4 y casi rozando ya un categoría 5, lo que sería bastante devastador y puede traer daños considerables y hay muchas evacuaciones. Así que sepan nuestros hermanos nicaragüenses y nuestros hermanos hondureños también que nuestras oraciones están con ustedes y con su familia y con su gente allá, ¿verdad? Con su tierra. Sabemos bien como cubanos lo que es un huracán y también lo sabemos como personas que residimos en el sur de la Florida. Así que nuestras oraciones con ustedes en esta mañana y hoy hay un gran clamor a nivel nacional. Hoy estamos uniéndonos muchos cristianos en oración, pidiendo a Dios, orando, intercediendo por esta nación. Y quisiera leer con ustedes en esta mañana en nuestro tiempo devocional en la primera carta de Samuel en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 7. Primer libro de Samuel capítulo 8 verso del 4 al 7. Y es un tema interesante. Es el momento en que Dios tiene que recibir una solicitud de su pueblo. El pueblo va a ver a Samuel y le pide a Samuel que él escoja un rey. Dice la palabra de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y miren, lo peor que puede hacer en una nación es pensar que Dios no está en control de todas las cosas y que ellos ahora necesitan encargarse de la situación, quitando la confianza de Dios y poniendo su confianza en hombres. Eso es triste, eso es catastrófico para una nación. Si bien Dios ha permitido que hombres tomen liderazgo en una nación, lo terrible es que nosotros nos olvidemos y desechemos a Dios y lo saquemos de la fórmula. Dios ha permitido de alguna manera el liderazgo humano, de hecho, y lo hemos mencionado mucho en estos días, lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Dios es el que permite el gobierno. Ninguna autoridad dice existe que no haya sido establecida por Dios o permitida por Dios. Fue Dios el que llamó a Samuel, fue Dios el que sostuvo el liderazgo de Samuel como juez y como profeta de Israel y ahora Samuel está viejo. Ya Samuel ha entrado en muchos años de acuerdo a lo que nos dice el texto. Los hijos de Samuel no eran dignos de esta profesión, pero sería tonto pensar que Dios no sabe estas cosas y que Dios no tiene un plan de continuidad. Sería tonto pensar que Dios se está desayunando ahora con la con la noticia de que los hijos de Samuel no son dignos y pensar que no haría nada al respecto. Y yo digo que es mucho más tonto entonces querer nosotros tomar el control de las cosas. Es como decirle a Dios, bueno, como tú no has hecho nada en esto, échate hacia un lado que ahora nosotros vamos a tomar control y nos vamos a encargar de esta situación. Miren lo que hacía diferente a Israel del resto de las naciones era precisamente la presencia de Dios. Moisés estaba consciente de eso. Cuando usted lee ahí en el capítulo 33 de Éxodo, en el versículo 16, Moisés le dijo a Dios en una oración. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas de aquí para ningún lugar. La presencia de Dios es algo que distinguía al pueblo de Israel y lo mismo hace con nosotros. Lo que nos hace a nosotros diferente del resto de las personas no es ni la inteligencia, ni es la belleza, ni son nuestras capacidades, nuestras habilidades. Lo que hace verdaderamente la diferencia entre una persona y otra es la presencia de Dios en una vida. Ahí está el detalle. Israel tenía un guía que era Dios y eso lo diferenciaba del resto de las naciones. Eran un pueblo adquirido por gracia. Dios los había tomado a ellos por pura gracia, pero los hacía diferente del resto de las naciones. Sin embargo, la petición que está trayendo Israel en este momento a Samuel es la de tener un rey, un guía humano que precisamente lo hiciera igual al resto de las naciones. Así que mientras ellos vivían bajo el liderazgo de Dios, eran diferentes a las naciones, pero ahora quieren ser igual al resto de las naciones y renunciar a la guía de Dios y buscar la guía de un hombre. Y tal parece que la idea de depender de Dios no era muy popular, verdad, o muy atractiva. Y esa petición no le gustó para nada a Samuel porque él veía lo que estaba en el corazón de aquel pueblo cuando hizo semejante petición. Y Samuel hizo lo correcto. Él oró a Dios y Dios le mostró, verdad, sus sentimientos hacia la actitud del pueblo, porque Dios mira nuestras actitudes. Israel lastimó en ese momento el corazón de Dios al querer un liderazgo humano autónomo que lo igualara al resto de las naciones. Dios se sintió desechado por su pueblo. Así se lo dijo a Samuel, verdad? No te están desechando a ti, me están desechando a mí y Dios es el que permite, como yo dije, verdad, el liderazgo humano. Ahí estaba Samuel, era el ejemplo, verdad? Y una cosa es tener un líder humano conforme al corazón de Dios, como lo era Samuel. Y otra cosa es tener un líder humano escogido por nosotros, verdad? Cuando desechamos a Dios y lo sacamos de la fórmula y Dios entiende el propósito. Dice Dios o mejor dicho, Dios le dijo a Samuel en ese momento, verdad? No te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero el propósito, dice Dios, es que yo no reine sobre ellos, que yo no pueda ser rey sobre mi pueblo. Y ese es el mismo propósito que vemos hasta el día de hoy. El hombre no quiere que Dios sea parte de la fórmula. El hombre no quiere que Dios sea parte de su vida. Sencillamente la raza humana no quiere que Dios reine sobre ellos. Y saben, la grandeza de Dios está en esto. Está en que Dios lo permite para glorificarse siempre sobre todas esas cosas. Si usted veiera en el versículo 9 y del capítulo 8, Dios le dice a Samuel, dice ahora pues oye su voz más protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios dice, ok, ustedes no quieren que yo reine sobre ustedes. Ningún problema. Me hago a un lado, pero le dice a Samuel antes de irse. Mira, enséñales lo que va a pasar con ellos bajo un liderazgo humano. Y si usted ve ahí en el capítulo 8, a partir del versículo 11 hasta el versículo 18, Samuel le refiere al pueblo todo lo que va a sufrir bajo el liderazgo de un rey humano. Y me gustaría compartir eso con ustedes, porque a veces nosotros valientemente, entre comillas, aspiramos y lanzamos todas estas bravuconerías, pero después no nos gustan las consecuencias que esas cosas traen. Dios advierte al pueblo. Miren lo que dijo Samuel al pueblo, dice dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. Van a coger a sus hijos y los van a mandar a la guerra y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuenta. Los pondrá a sí mismo a que har en sus campos y siembren sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. De otra manera, van a someter a tus hijos, verdad? Los van a mandar a la guerra, los van a poner a trabajar duramente a hombres y a mujeres. Así mismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Te quitará a ti de lo tuyo para darle a la gente que lo sostiene a él en el poder. Diezmará también, dice vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y miren lo que dice en el verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y Dios dice y advierte y al final te vas a quejar de este rey porque vas a ver que no vas a poder soportar el yugo que va a traer sobre tu vida. Y el día que tú me clames, dice Dios, yo no voy a oír, pero aún así, siendo advertidos del precio que pagarían por sacar a Dios de la fórmula. ¿Qué ustedes creen que hizo el pueblo de Israel? Siguió con un corazón endurecido. Miren en el versículo 19 del capítulo 8, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. No, 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 no. Nosotros queremos un rey, darnos un rey para ser como el resto de las naciones. Y saben, Dios dijo, oca, ningún problema. Ahí está. Y sabemos verdad que llegó Saúl. Y aquí se inaugura una etapa en la historia de Israel, que es la etapa de la historia de los reyes de Israel. Solo tres de ellos pudieron ver el reino unido, verdad? O Israel unido. Saúl, que fue desechado por desobediente. David, que fue marcado por el episodio de Bexabel. Y Salomón, que tuvo más de mil mujeres y que cayó en idolatría tras los dioses paganos de todas estas mujeres. Luego el reino se divide y la ruina de Israel fue grande y continúa hasta el día de hoy como pueblo. Así que, hermanos, son terribles las consecuencias de una nación cuando decide desechar a Dios y poner su confianza en hombres. En ningún tipo de hombre, verdad? Más si estos hombres, más si estos hombres tienen su corazón lejos de Dios. Más si estos hombres promueven y apoyan el error y las cosas que Dios aborrece. Todavía la distancia se hace mayor y las consecuencias serán todavía más terribles. Miren, fue bajo el liderazgo de Samuel que Dios trajo a Israel victoria sobre los filisteos. Fue bajo ese liderazgo donde ellos pusieron ahí en Mispah y en Zen una roca, verdad? Y fue donde dijeron esta famosa palabra Eben Ezer y después agregaron hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ojo, la palabra Eben Ezer no quiere decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Quiere decir roca de ayuda. La palabra Eben Ezer fue una palabra que se dijo cuando se puso esa roca de ayuda diciendo hasta aquí, verdad? El Señor ha sido quien nos ha ayudado, pero lo tonto es pensar que Dios ha perdido el control. Lo tonto es pensar que Dios no nos puede seguir ayudando, que Dios no nos puede seguir sosteniendo y que ahora yo tengo que hacerme cargo de la situación. Y poner la confianza en los hombres. Todavía hay personas por ahí que sostienen que los Estados Unidos de América es un país cristiano, pero eso no es verdad. Por favor, saque todas esas ideas románticas de su mente, verdad? Esta es una gran nación y amamos esta nación, verdad? En primer lugar, porque es una nación que nos ha recibido y nos ha dado cabida a muchos de nosotros que hemos tenido que salir de nuestros países. Esta es una nación que sí se fundó y se estableció sobre principios cristianos y eso ocurrió hace ya muchos años. Pero en el devenir de la historia, cada día esta nación se ha ido alejando más de Dios y cada día nos estamos empobreciendo más espiritualmente y moralmente. Todo eso está sucediendo y nadie lo pudiera negar. Cada día Dios es más ajeno en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Cada día se asesinan miles de niños que no llegan a nacer. Por qué? Porque hemos legalizado el aborto. Hemos legalizado la homosexualidad, los matrimonios del mismo sexo. Le hemos dicho que tienen el derecho ahora también de adoptar niños. Hemos legalizado el uso de la marihuana y así cualquier cantidad de cosas. Y todavía hay personas que dicen por ahí que esta nación sigue siendo una nación cristiana. Por favor. Cristo aborrece muchas de las cosas que ahora aquí se tienen por ley. Y lo siento. Es la realidad. Es la verdad. Hace algunos años, cuando ocurrió el evento del 9-11, hicieron una entrevista a Annie Graham, la hija de Billy Graham, en el show, en un show televisivo que se llama así Early Show. Y ella le preguntaron, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrieron todas estas cosas del 9-11? Y esta es una de esas respuestas que yo he leído varias veces y la comparto una vez más con ustedes. Creo que es pertinente hoy. Ella dio una respuesta muy profunda que hizo reflexionar a todo el mundo. Y con esta respuesta pretendo terminar en esta mañana. Pero ella dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está sumamente triste por este suceso en el cual murieron pues miles de personas. Pero durante muchos años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que se vaya de nuestras vidas. Y siendo él un caballero, se ha retirado lentamente. ¿Cómo podemos esperar su bendición y su protección cuando le hemos exigido a Dios estar nosotros solos? ¿Cómo poder pedirle eso a Dios, verdad? Y miren, todo comenzó cuando una señora que se llama Madeline Muria se quejó y dijo que no quería que se rezara o se orara en las escuelas. Y mucha gente dijeron, está bien, quitemos eso, verdad? Para que no se sientan mal. Luego alguien dijo que sería mejor tampoco leer la Biblia en las escuelas. Claro, la Biblia dice, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero algunas personas dijeron, está bien, quitemos la Biblia de las escuelas. Luego un doctor que se llamaba Benjamín Spock y dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos porque cuando ellos se portan mal y nosotros les pegamos, lo que estamos haciendo es que estamos truncando sus pequeñas personalidades y vamos a lastimar su autoestima. No corrijas al niño. Y dijimos, bueno, los expertos y los científicos saben lo que están diciendo. Está bien, no hagamos eso. Luego alguien dijo que los maestros y los directores de los colegios tampoco podían disciplinar a nuestros hijos por su mal comportamiento. Y los maestros y los directivos retrocedieron por temor a las demandas y a perder la imagen de sus instituciones. Y nosotros dijimos, está bien, no hay problema con eso, verdad? Luego alguien dijo que nuestras hijas aborten y no tienen ni que avisarle a sus padres. Al final ellas son dueñas de sus cuerpos y dijimos, está bien. Luego la industria de la diversión dijo vamos a hacer shows de televisión, películas, verdad? Que promueven lo profano, la violencia, el sexo ilícito, la rebeldía. Vamos a grabar música que estimule la violación, los ataques, las drogas, suicidios, ritos satánicos. Y nosotros dijimos, está bien, en nombre de la diversidad y de la cultura, háganlo, verdad? Luego alguien dijo vamos a hacer juegos, videojuegos que sean bien realistas. No importa si son violentos, no importa si allí la experiencia que vive el niño es matar a otro. De todas formas, no lo está haciendo en realidad y no es tan peligroso. Al final solo es un juego. Y dijimos, está bien, siempre y cuando se mantenga allí en la pantalla de un televisor y esté tranquilo el niño, verdad? Y dijimos que todas estas cosas no es más que entretenimiento. Dijimos que nada de esto no hay efectos negativos. Dijimos, nadie va a tomar esto en serio. Así que de ahora en adelante, todas esas perversidades estaban pues bien aprobadas. Y entonces ahora estamos en un punto donde nos preguntamos por qué nuestros niños no tienen conciencia? Por qué nuestros hijos a veces no distinguen entre el bien y el mal? Por qué a los niños no les preocupa matar a otra persona, a un desconocido, a un compañero de escuela o aún a veces hasta su propia familia? Por qué se matan a sí mismo y se suicidan? Por qué nuestros hijos a veces son depravados sexuales? Por qué no tienen una idea o un concepto de familia? Por qué hay tanta gente deprimida en nuestra sociedad? Yo creo que si lo pensamos bien, vamos a encontrar una respuesta en la palabra de Dios y es una sencilla ley que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Lo que sembramos es lo que recogemos. Es así de sencillo. Nuestra sociedad hoy es el resultado de todas las decisiones que hemos tomado y aún insistimos en seguir tomando malas decisiones. Y yo sé que hay personas que van a decir, mira, yo no empecé esto y ahora tampoco lo puedo parar. Hay algunos que dicen es mejor no meterse en este asunto, no involucrarse. Otros piensan a mí me da lo mismo mientras yo tenga trabajo, mientras las cosas marchen bien para mí y yo tenga con qué pagar mi renta y haya comida en mi casa. Está bien. A veces no nos interesa que estamos vendiéndonos moral y espiritualmente. Y miren, yo esta actitud la puedo, vamos a decir, entender entre comillas de una persona que que sea del mundo, un no creyente, pero de un cristiano. Qué difícil es entender esa posición en la vida de un cristiano. Que pueda pensar a mí no me interesa lo que esté pasando. Es inaceptable un cristiano que no quiera dejar un legado espiritual y moral a nuestra próxima generación. Hay personas que solo piensan en dejar bienes materiales a sus hijos. Le quiero dejar una buena casa, le quiero dejar una cuenta en el banco, lo quiero dejar con un buen negocio montado para que él pueda seguir. Pero no les importa el mundo donde van a tener que vivir sus hijos y sus nietos. No les importa mucho a veces los desafíos que van a tener que enfrentar. Y de qué le vale al hombre haber ganado el mundo, dijo Jesús, si ha perdido su alma. ¿De qué nos vale tener un país con todas las cosas si moralmente y espiritualmente estamos destruidos? No nos vale de nada. Es preferible tener un pedazo de pan y un vaso de agua, pero estar bien con Dios. Es mil veces preferible. Ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos enseña la Biblia? Pues la Biblia dice que nosotros debemos orar, que tenemos que aprender a orar por nuestros gobernantes, que tenemos que pedirle a Dios que le dé a nuestros gobernantes sabidurías para que ellos puedan buscar de él. Nadie puede bendecir más a una nación que Dios. Y qué bueno sería tener una nación donde los líderes, por lo menos, consideren a Dios y puedan tener a Dios como parte de su fórmula de gobierno. Miren, nosotros como cristianos, y lo estaba diciendo esta semana en mi sermón del domingo, tenemos y debemos ejercer nuestros derechos civiles. No somos del mundo, pero vivimos en este mundo y debemos ejercer nuestros derechos civiles de una forma que honren y glorifiquen a Dios. Y una de las cosas que podemos hacer es votar. Así que si usted es uno de esos que hoy todavía ha dicho yo no voy a votar, yo le digo si usted es cristiano, ejerza su derecho al voto, cumpla con el Señor siendo un buen ciudadano. No le estoy diciendo que vote ni por una persona ni por la otra. Solo le estoy diciendo vaya y ejerza su derecho y ejerza su derecho de una manera que honre y glorifique a Dios. ¿Verdad? El voto de un cristiano no es un voto político, no es un voto económico, no es a veces ni un voto social, no es un voto por inmigración, no es un voto por conveniencia personal. El voto de un cristiano es un voto moral que respalda la santidad, la verdad de Dios y sus valores. Ese debe de ser nuestro voto. Yo estoy convencido, hermanos, que ningún hombre es mi salvador, que ningún presidente es mi salvador, que ningún partido es mi salvador. Ni hombres, ni presidentes, ni partidos merecen mi absoluta confianza. Eso solo lo merece Jesucristo. Eso solo lo merece Dios en mi vida. Pero yo debo de orar porque la Biblia enseña eso. Y yo debo de respaldar y yo debo de preocuparme por el bien de esta nación. Siempre recuerden las palabras de Dios para su pueblo en Babilonia, en el exilio, cuando Dios le dijo a su pueblo y oren a mí, verdad? Y procuren la paz de ese lugar, porque en la paz de ese lugar está vuestra propia paz. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por poder compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias te damos por vivir en este país, una nación que tiene una gran democracia y que nos da a todos nosotros derechos que muchas veces no teníamos en nuestros propios países de origen. Pero señor, no solamente por eso, sino por el hecho de ser tus hijos. Debemos honrarte a ti, señor, en el lugar donde tú nos has traído a vivir, señor. Y te doy gracias por poder ejercer mi derecho ciudadano y por ejercerlo, señor, tratando de librarme de toda influencia humana, mundana. Si no, señor, que puedo ejercer mis derechos como un ciudadano del cielo, señor. Que todo lo que podamos hacer, como dice el apóstol Pablo, de hechos o de palabras, sea para honrarte a ti, señor. Únicamente a ti, a tu verdad, a tus valores, a todo lo que tu palabra, señor, con claridad nos enseña. Oramos, señor. Hoy sí oramos y pedimos que tu voluntad sea hecha, señor. Nosotros nos acogemos a ella porque entendemos que aunque hacemos nuestra parte, señor, tu voluntad permanece. No existe gobierno humano que no sea puesto por ti o permitido por ti. Y sea el que sea la persona que salga. Oramos desde ahora, señor, para que tú le des sabiduría de lo alto, para que pueda gobernar, señor, con cordura, para que pueda voltear a mirarte siempre a ti. Señor, para que tú sigas siendo parte de esta gran nación. Oh, Dios, ayúdanos. Oh, Dios, perdónanos. Perdona a esta nación y perdónanos, señor, cuando hemos hecho cosas que sabemos que a ti no te agrada, señor. Tu palabra nos dice que tus siervos pueden confesar el pecado de una nación y representarlas en tu presencia y pedir perdón y humillarnos, señor. Y sabemos que cuando tu pueblo se humilla, señor, y se convierte de sus malos caminos, tú oyes desde el cielo y tú nos miras y tú perdonas nuestra falta y tú sanas nuestra tierra, señor. Y yo te ruego, oh Dios, que tú nos sanes. Sánanos, señor, anhelamos el estar contigo. Ese momento, señor, donde la corrupción de este mundo ya no tendrá efecto sobre nosotros. Pero mientras, señor, estamos acá y aquí tenemos que vivir y aquí tenemos que representarte. Y aquí tenemos que sostenernos, señor, en la verdad del evangelio, en los valores que tu palabra revela para cada uno de nosotros. Y el mundo nos es contrario, no solo en esta nación. El mundo entero, señor, es contrario porque el mundo vive bajo la influencia del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo que ha traído, señor, tanta desgracia y tanta calamidad. La mayoría de las personas viven bajo estas potestades, señor. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios, haciendo los designios de la carne. Pero oramos, señor, oramos porque tú siempre tienes remanente fiel, porque tú tienes pueblo, porque tú levantas bandera contra la iniquidad, porque tú, señor, contiendes a favor de los tuyos. Oramos, oh Dios, gloríficate, gloríficate. No solo en este país, en todos nuestros países. Oh Dios, oramos en esta mañana y pedimos misericordia para Nicaragua y también para Honduras que están enfrentando este huracán que pronto entrará, señor, en su tierra. Oh Dios, pon tu mano. Tú eres el Dios que puedes deshacer una tormenta. Tú eres el Dios que puedes dar la voz y el viento calla y enmudece y las olas cesan, señor. Padre, te ruego por estas naciones, misericordia. Permite, señor, que los daños sean mínimos. Guarda las vidas humanas allí, señor. Te ruego por estas naciones. Cuídalos, señor, y ampáralos en este momento de dificultad. Te ruego en esta mañana también por todos los enfermos. Te ruego por todas las personas que están en necesidad. Te ruego, Dios, para que tú te muestres como el Dios que tú eres, Dios poderoso, Dios de amor, Dios de gracia y de misericordia. Obra salvación, señor, y permite que venga un gran avivamiento sobre la tierra, señor. Sabemos que el tiempo de tu venida se acerca, pero todavía hay una oportunidad. Todavía hay una puerta abierta y Pedro nos lo dice en su carta que si tú no has venido a juzgar, el pecado de este mundo es dando esa oportunidad para que tu evangelio siga siendo predicado y para que las vidas vengan en arrepentimiento. Ayúdanos, señor. Clamamos, clamamos por esta nación en esta mañana. Usa a tus siervos, usa a tu iglesia, usa a cada uno de tus hijos, señor, con valor para llevar tu palabra y para llevar tu verdad. Ayúdanos y sosténnos, señor, tú en este día. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador y de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas. Yo sé que muchos están orando desde hoy temprano en la mañana. Muchos están haciendo incluso un tiempo de ayuno, verdad? Dios honrará la oración de su pueblo, verdad? Y sea cual sea su voluntad, seguiremos orando y la obra del Señor no se va a detener. Seguiremos predicando, verdad? La verdad de Cristo Jesús. Dios les bendiga y espero que todos puedan estar bien. Como siempre les deseo, verdad? Que la paz de Jesucristo puede estar en sus corazones. Dios les bendiga. Nos veremos nuevamente el jueves a las 9 y 30 de la mañana. Amén.